San Sebastián de los Reyes se constituirá como cantón independiente y abandonará la zona Schengen europea. Se trata de una medida que el Ayuntamiento ha venido madurando desde que adquirió la categoría de gran población, con la intención de seguir los pasos de otros históricos estados europeos como el Vaticano o la Serenísima República de San Marino. Hemos palpado la calle y hemos detectado que el vecino de San Sebastián de los Reyes está mayoritariamente por la autodeterminación y por el modelo cantonal. Así que, bueno, a partir de ahí nosotros intentaremos hacer lo mejor que podamos. Como cantón independiente, Sanse tendrá su propia fiscalidad, emulando a las Islas Caimán o Gibraltar, su Cámara Parlamentaria y una Jefatura de Estado. También un texto constitucional propio que ha sido elaborado con suma cautela por un grupo de estudiantes de derecho de la localidad. Y que ahora el Ayuntamiento ha puesto en manos de eminentes juristas con mucho prestigio internacional, como son el holandés Van der Baden, el alemán Otto von Ristofen... Los padres del proyecto han mantenido reuniones secretas con varios partidos independentistas, con el fin de aunar estrategias y defender una postura común frente a la previsible oposición del Estado español. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es estar todos juntos, sobre todo pensando en posibles invasiones de localidades vecinas que de hecho ya nos inundan con ciudadanos extranjeros en algunas épocas del año, sobre todo durante las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Precisamente el Cristo de los Remedios y el Santo Patrón, San Sebastián Mártir, han producido cierta controversia, ya que hay división de opiniones sobre la confesionalidad del nuevo Estado. Pero finalmente, según nos confirman, se ha impuesto tanto la idea de mantener el nombre de la localidad como sus festividades, aunque añadiendo siempre un eslogan fiel al espíritu de la Francia revolucionaria. En este marco y aprovechando la sede de Ikea en la ciudad, San Sebastián de los Reyes Independientes se propone llevar a cabo una campaña con la multinacional sueca para que todas las urbanizaciones, barrios, comunidades de vecinos o portales con número propio también puedan constituirse en subcantones y decidir su propio futuro.